Hay información de último minuto, a esta hora comienza la actividad del presidente de la república, Nicolás Maduro Moros. Nicolás Maduro Moros en compañía del gobernador de la entidad Héctor Rodríguez, así como también el ministro Hildemaro Villarroel. Llega en este momento, es recibido por las familias, por los niños, como es característico en estas actividades, esa euforia que le dan el abrazo de una niña allí presente, los jóvenes acá también presentes en el urbanismo Ciudad Bicentenario, en el estado Miranda. Y es que este urbanismo, en breves minutos, el presidente Nicolás Maduro Moros entregará alrededor de 64 viviendas, unas viviendas multifamiliares, acabados lisos. ...12 años de la gran misión vivienda Venezuela, y aquí seguimos, saludo a los vecinos, a las vecinas. ¿Cómo está el calor? Duro, ¿verdad? Bueno, seguimos adelante, y aquí vamos junto al gobernador del estado bolivariano de Miranda, compañero Héctor Rodríguez, adelante. Gracias, presidente. Bienvenido a Miranda, bienvenido a los valles del Tuy, al municipio Independencia. Estamos en el urbanismo Ciudad Bicentenario, uno de los urbanismos de la gran misión vivienda, que se sigue construyendo vivienda, presidente, y vamos a entregar vivienda, pero más allá de la entrega de vivienda, además estamos mejorando el urbanismo, mejorando el urbanismo, hemos recuperado todo el urbanismo, lo hemos pintado, le hemos arreglado las canchas, hemos afaltado, hemos colocado gas directo, presidente, en todos los apartamentos de Ciudad Bicentenario, perforamos un pozo de agua acá en este urbanismo, ahora van a tener agua directa a todo el urbanismo. Es decir, es el trabajo integral para que vivan en comunidad, para que tengan todos sus servicios públicos, no es solamente darle la vivienda, sino acompañar integralmente a las familias mirandinas, a las familias venezolanas. Construir comunidad, construir comunidad, es lo más importante. Construir comunidad desde el punto de vista de la infraestructura, que se tengan los servicios, no dejar que los servicios bajen, que se dañen, que se deterioren, estar pendiente de los servicios de manera permanente, y construir comunidad con el poder popular, construir sus consejos comunales, sus asambleas, atender a los niños, a las niñas, educación, música, deporte, cultura, teatro, bueno, de todo, pues, atender la comunidad, construir comunidad. Y aquí tenemos entonces a las vecinas, a los vecinos, vamos a entrar al apartamento Planta Baja 7A. Bienvenido, Wilmer, ¿cómo estás tú? ¿Qué edad tienes tú, Wilmer? 38. Un chamo, vale. Y esta niña tan bella, Guilesca. ¿Qué edad tienes tú, Guilesca? 8 años. 8 años y para arriba. Y tú eres Jennifer. Jennifer, Guilesca y Wilmer. Bueno, aquí tiene su casa. Gracias. ¿Ustedes vivían dónde antes? Bueno, presidente, yo somos de Barlovento, ahí estábamos en la casa de mis padres, después, bueno, cuestiones de estudio, vinimos a Caracas y estábamos en la casa de, ahora, de mi suegro. Correcto. Y bueno, gracias a esta gran misión, a la revolución, ahora ya mi familia tiene un hogar digno para vivir y para crecer. Para vivir y para crecer. ¿Será que nos sentamos aquí? Sí, bueno, pasa adelante, pasa adelante. ¿Nos tomamos un cafecito? ¿Cómo no? Vamos a invitar al gobernador, al ministro, al alcalde, adelante. Vamos a sentarnos por aquí, con el permiso de Wilmer, de Guilesca, de Jennifer. Ah, mira, yo voy a poner esto para hacia arriba, con el permiso de ustedes. Yo vengo saliendo de una virosis durísima. Ah, no, no, apagado, no, de acá arriba. Eso, ahí, ahí está bien. ¿Para ver? No, ahí está bien, excelente. Bueno, aquí estamos, Silita. Aquí estamos, mira, conocieron a Silvia, mi esposa. Bueno, estamos aquí con el gobernador, compañero Héctor Rodríguez, y veníamos, Wilmer, hablando de la necesidad de construir comunidad. Que los vecinos y vecinas, ahora en este edificio, en esta urbanización, ya hay vecinos y vecinas antiguos. Los vecinos y vecinos antiguos, le pido que acojan con mucho cariño, con mucha solidaridad, a estos nuevos habitantes de esta comunidad bicentenario, en Santa Teresa del Tuy. Nos vinimos hasta Santa Teresa del Tuy a celebrar los 12 años de la gran misión Vivienda Venezuela. 12 años ya, cómo va pasando el tiempo, y se va consolidando el trabajo, la perseverancia, pasando tiempos difíciles, pasando tormentas, pasando bloqueos, sanciones, pasando ataques, pasando mentiras. Pero aquí estamos, aquí estamos, de pie, victoriosos, construyendo, y aquí seguiremos. ¿Qué me dices, Wilmer, tú, desde tu juventud? Bueno, presidente, de mi juventud, siempre he estado en proceso de formación académica, yo soy profesional, profesor de educación física. ¿Tú eres profesor de educación física? Sí, también soy máster en administración del deporte, y recientemente terminé mi doctorado en educación. Bueno, te estás preparando full. Sí, sí, y bueno, en mi juventud fui de la selección nacional de Venezuela en atletismo. Dirías que en tu primera juventud, está llegando el café, mira. Bueno, en la primera etapa de mi juventud. En la juventud más temprana, que es como se llama. Entonces, bueno, aquí como conviviste. ¿Estuviste dónde? Eh, tuve. En la selección. En la selección nacional de atletismo. De atletismo, ¿verdad? Era velocista, fui finalista mundial, campeón sulamericano. ¿100 metros? 100 metros y 200. ¡Coye! Entonces, bueno, ahora en etapa profesional nos fuimos formados. Tuvimos a nuestra hija, Wilesca, que el domingo cumple nueve años. ¡Eso! ¿Sí? ¡Qué bueno, vale! Bueno, mi esposa también es una profesional en educación inicial. Y bueno, somos una familia joven. Dos educadores, fíjate. Profesionales, educadores. Claro, somos jóvenes, pero bueno, con muchas ganas y con muchos sueños. Y este año, en lo personal, bueno, terminé mi estudio doctoral, ahora una vivienda. Y bueno, vamos creciendo. Y a pesar de las adversidades de bloqueo, de sanciones, Venezuela sigue de pie. Venezuela lo tiene todo. Cada día demostramos con las políticas sociales que nos dejó el comandante Hugo Rafael Chávez Fría y que usted sigue. Y que el gobernador Héctor también mantiene acá en Miranda. ¿Verdad? Personas jóvenes como nosotros, esperanzadas, tienen presente y tienen futuro. Y le decimos a las familias que todavía, que no pierdan la fe ni la esperanza. Esto es muy importante. Solo en revolución que van a poder lograr los sueños que se han propuesto como nosotros lo pudimos hacer. Lo que está diciendo Wilmer Héctor, solo en revolución es posible garantizar los derechos sociales en cualquier circunstancia. Con vacas gordas, con vacas flacas, con bloqueo, sin bloqueo, con sanciones, sin sanciones. Solo en revolución humanista. Porque llevamos el espíritu de Cristo Redentor. Llevamos el espíritu de la justicia, el espíritu de la igualdad, el espíritu del sacrificio. Lo llevamos todos los días, permanentemente. Y por eso nosotros nos empeñamos en mantener las grandes misiones y las misiones. Que fue la gran creación, milagrosa creación de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Y la gran misión Vivienda Venezuela en particular. Que es una misión apuntando a uno de los problemas vitales de la sociedad. Que el capitalismo no tiene respuesta ni solución. El capitalismo no tiene solución. ¿Ustedes pueden comparar el mercado capitalista? Un apartamento como este. ¿Es posible para un matrimonio profesional de educadores jóvenes acceder a un apartamento como este en el mercado capitalista? Imposible. ¿Verdad? ¿Qué me dices tú, Jennifer? Jennifer Sedeño es tu apellido. Carreño, presidente. Carreño. Bueno, presidente, no, como usted dice, se nos hace muy cuesta arriba, ¿no? Entonces, gracias a Dios y a ustedes por brindarnos esta oportunidad aquí. Somos un matrimonio joven, pero preparado. Preparado y gracias a esta oportunidad vamos a estar bendecidos y vamos a poder darle a nuestra hija un futuro que aquí va a tener un espacio libre para esparcimiento, va a poder ser feliz, va a tener su propia habitación que ha sido siempre su gran sueño. Imagínate, pues, qué alegría. Entonces, bueno, de verdad que gracias y muy contento de estar hoy aquí con ustedes. Bueno, nosotros más contentos porque, fíjate, precisamente la gran misión Vivienda Venezuela es admirada en el mundo hoy por hoy, ¿no? Recientemente el ministro estuvo en un encuentro internacional, yo quisiera que nos contara, un encuentro internacional donde asistieron países de América Latina. Ministro, ¿qué fue lo que pasó en ese encuentro? ¿Cuál fue la sorpresa y la conmoción que se creó cuando llegó a Venezuela? Así es, mi comandante presidente. Estuvimos en Buenos Aires a finales del mes de abril en un foro que busca promover el financiamiento para solucionar el problema de la vivienda. Estuvo el departamento de ONU Habitat. Ahí asistieron 19 países y fue sorprendente cómo tuvimos reuniones bilaterales con los ministros de vivienda de otros países interesados en conocer la experiencia venezolana. Yo recuerdo con uno de esos países que nos preguntó cómo hacíamos y le dijimos que el 70% de la construcción en nuestro país de las viviendas la hace el Poder Popular con autoconstrucción. Y esa persona, recuerdo que puso en duda y nos dijo, bueno, pero es que el Poder Popular se pierde mucho el dinero, dijo, ¿no? Y yo le recordé la frase de mi comandante Chávez, que decía que él prefería ir siempre con el pueblo porque el pueblo tenía la sabiduría y había demostrado a lo largo de los años esa capacidad y la gran misión vivienda Venezuela canalizaba ese esfuerzo. De tal manera que fuimos nosotros, sobre todo, un papel diferente junto a Cuba, junto a Nicaragua, planteando a la vivienda como un derecho social más que una mercancía. Es impresionante ver, mi comandante presidente, cuando se va a estos foros internacionales, me recuerda mi comandante Chávez que decía que íbamos de cumbre en cumbre, y se discuten los paquetes de dinero y financiamiento para endeudar a los países y a los pueblos para las empresas constructoras, pero no hay, y eso lo demandamos allá, familias, grupos, voceros de las familias que son las que realmente saben las necesidades, conocen y pueden hacer propuestas interesantes. Así que fuimos un punto importante de reflexión, como siempre, y pensamos que en los próximos venideros encuentros internacionales seguirán reconociendo el éxito de la gran misión vivienda Venezuela y, sobre todo, nosotros seguiremos llevando que nuestro pueblo es el verdadero constructor de estos sueños. Gran misión vivienda Venezuela, 12 años de éxitos, acumulando experiencia, acumulando capacidad de construcción y, sobre todo, pasando todas las épocas, todas las vicisitudes, todas las circunstancias. ¿Qué nos hemos pasado? Pero nos organizamos, nos organizamos para salir adelante. Es lo más importante, organizarse bien, porque somos un equipo, nosotros trabajamos en equipo. Aquí está el equipo nuestro, pues, el ministro del Poder Popular para la vivienda, encargado del Frente de Construcción de Vivienda y de Construcción de Comunidad. Aquí está el gobernador del pueblo de Miranda, Héctor Rodríguez, ¿ah? Y el muchacho que trabaja, el alcalde de Santa Teresa. ¿Qué me dice el alcalde? ¿Cómo te sientes? Bueno, presidente, primero que nada, darle la bienvenida a este subpueblo, al pueblo heroico del municipio de Independencia. Sin duda, estas son actividades que nos llenan de mucha felicidad, porque le estamos cumpliendo a nuestro pueblo con viviendas dignas. Y cumplir a nuestro pueblo es cumplirle a nuestro comandante eterno, hubo Rafael Chávez Frías en su legado, de construir la mayor suma de felicidad para todo nuestro pueblo. Y como usted lo decía, en materia de equipo, en Independencia, hemos logrado engranar, conquistar un engranaje perfecto. Gobierno Nacional, el cual usted lideriza, Gobierno Regional, el cual lideriza a nuestro hermano líder, gobernador Héctor Rodríguez, Gobierno Municipal, Gobierno Comunal y su poder popular organizado. Y de esa forma es que hemos podido conquistar y avanzar y desarrollar en políticas que sin duda alguna beneficien a todo nuestro pueblo del municipio de Independencia. Santa Teresa del Tuy. Todo el Tuy es una región mítica, bella. Aquí vive más de un millón de personas. Es una tremenda región, poderosa, con capacidad de producción de alimento, con capacidad industrial, con una gran cultura, florecimiento de la cultura en los valles del Tuy. Y Santa Teresa del Tuy es una región especial. Cuando llegamos a Santa Teresa ahorita, Silita, el marcador de temperatura marcó 37 grados. 37 grados a la sombra, haciendo el calorón, producto del cambio climático. Tenemos, me dicen los expertos en medición del clima, que tenemos 4 grados centígrados promedio en el país por encima de lo normal. Por encima de lo normal. Y yo lo decía antes de estos calorones, hace más de una semana, porque estuve leyendo un informe de que estaba llegando la primavera a España. Y la primavera es fresca, la primavera es sabrosita. Y estaban anunciando calorones de 40 grados centígrados a la sombra en España. Cambio climático. El capitalismo ha destruido el planeta. El capitalismo ha destruido el equilibrio ecológico, funcional, que duró millones de años en forjarse, en formarse, y duró millones de años sin modificaciones. Entonces ahora vienen los aguaceros, la sequía, los calorones, los enormes fríos, todo extremo, la temperatura extrema. Estamos en un tiempo de emergencia climática. Y los venezolanos y venezolanas tenemos que prepararnos para los tiempos de emergencia climática. Fíjate que ya se habían anunciado las lluvias, y de repente las lluvias se espantaron. ¿Dónde están las lluvias, Márquez? Se espantaron, dice Márquez. Y lo que llegó fue un calorón. Mira, alcalde, compañero, es muy importante el tema del poder comunal, del poder popular, muy importante. ¿Cómo está el poder popular aquí en Santa Teresa del Tuy? ¿Qué piensas tú? Bueno, presidente, en Independencia tenemos una democracia participativa, pero constante a diario. Fíjese que este próximo domingo tenemos una consulta, la tercera consulta en el Estado de Miranda, pero se siente la motivación de nuestro pueblo. Porque no es que nosotros, desde cuatro paredes, desde una oficina, vamos a decidir cómo, cuándo y dónde serán invertidos los recursos de la revolución bolivariana. Es nuestro pueblo que nos dice dónde, cómo, cuándo y dónde vamos a nosotros invertir esos recursos que les pertenecen a ellos. Este domingo tienen una consulta en todo el Estado de Miranda. Todo el Estado de Miranda. Y el poder popular del municipio de Independencia, Santa Teresa del Tuy, ¿cómo está preparado para esa consulta? No, en batalla, para contar la victoria. ¿Organizado, movilizado? ¿Están motivados? Motivados al 100%. ¿Cómo se organizan? La participación y la meta para este 7 de mayo son 72 mil electores. Votos, participantes, poder popular. Todos y todas a participar. Movilizados desde la base. Y que además para esta nueva consulta, presidente, se están reactivando o se están activando 46 centros comunitarios electorales. Es decir, que cada comunidad tendríamos, estamos duplicando un 100% nuestros centros electorales. No vamos a tener excusa de que, bueno, que montamos las carahotas y entonces no puede ir ahorita porque tengo aquí la comida montada. No, montamos las carahotas, vamos al patio de la casa, vamos a la casa comunal, ejercemos nuestro derecho al voto y volvemos a nuestro hogar. Participación, poder popular. El plan carahota. Plan carahota. Excelente. ¿Aprobado el plan carahota? Aprobado. Bueno, me gusta mucho. Siempre estoy pendiente del poder popular. Porque fíjate, se hace un inmenso esfuerzo, compañero ministro Villarruel, gobernador, alcalde, se hace un inmenso esfuerzo por construir los urbanismos. Hoy lo vamos a ver. Tenemos pases para Nueva Esparta, para el Táchira, para el Estado Sucre, Barina, para entregar viviendas en Barina, Táchira, Nueva Esparta, Sucre, en todo el país, permanentemente. Esto no lo para nadie. La gran misión Vivienda Venezuela. Paso a paso. Vamos rumbo a la meta de 5 millones de viviendas. O más. O más, con Maduro más. Más vivienda, más comunidad, más poder popular. Entonces, siempre mi preocupación, entregamos las viviendas, muy bien, punto a favor. Las construimos, muy bien, punto a favor. Seguimos avanzando, muy bien, punto a favor. Y mi pregunta ahí, el poder popular, el poder de la comunidad, la vida del buen vecino, de la buena vecina. ¿Cómo se desarrolla eso? Yo quisiera que nuestro gobernador Héctor Rodríguez Castro, uno de nuestros líderes revolucionarios de la juventud, buen gobernador, reelecto por el voto del pueblo de Miranda, con 50% de los votos o más en Miranda, que la cosa es tan dura. Ah, Miranda es el Estado más difícil que yo creo que hay en el país, porque Miranda es Estado Oriental, allá en Barlovento, es Oriente. Ah, es Estado Semioriental, Guarenas, Guatira, Araira. Es Estado Llanero, con los Valles del Tuy. Es Estado Montañoso, con los Altos Mirandinos. Es Estado Capitalino, con Chacao, la California, Petare. Yo diría que Miranda, son varios estados en un estado, ¿verdad, Silita? Yo venía hablando de eso con Silita ahorita. Silita venía de copilota. ¿Cómo hace la copilota, va a ver? Ah, frena, Silita frena. Cuando ella ve que yo no freno, ella frena adelante. Ah, veníamos hablando de eso, Héctor. Lo difícil que es el Estado Miranda. Siempre pienso en eso. Y cómo este joven líder, este joven revolucionario ha armado un equipo con alcaldes, alcaldesas, poder popular, fuerza militar, un equipo para gobernar el Estado Miranda. Y, sobre todo, cómo está este proceso de consulta. Atención, Venezuela. Realmente, a mí me emociona mucho porque fueron los sueños de nuestra juventud. Los sueños que inculcó en nuestra juventud. Que nos ocupa, que tenemos la inmensa mayoría, tenemos 19 gobernaciones de las 24 del país. Fue una inmensa victoria que obtuvimos en las elecciones. Voto a voto, como siempre, voto a voto. De 29 elecciones hemos ganado 27 en 24 años. Y las que vengan, y las que vienen, y las victorias que vamos a cosechar. Ahora, esa es la realidad de un país que resiste, que lucha, que tiene conciencia y que se moviliza. Yo disfruto mucho cuando un gobernador tiene creatividad, tiene iniciativa e innovación. Creatividad, Silita. Iniciativa e innovación. Y pica alante y crea un programa de trabajo, crea una acción de gobierno, crea una política pública. Pica alante, pica alante. Y en el poder popular, puedo decir que esto Rodríguez, entre los gobernadores, pica alante siempre con las consultas populares. Consultar al pueblo siempre. Y estando en los valles del Tui, estando en los valles del Tui, recuerdo mucho a nuestro comandante Hugo Chávez. Cuando estuvo preso en las cárceles de la dignidad en Yare. Cuando el comandante Chávez, por primera vez en mi vida, siendo un muchacho, Wilmer, como dijiste tú, cuando yo era joven, mi primera juventud. Mi primera juventud. Por primera vez en mi vida, leí de puño y letra al comandante Chávez hablar de la democracia participativa y protagónica. De la democracia directa, de la democracia popular, de la democracia bolivariana. Nadie en este país, muchachos, ustedes estaban muy jóvenes, era el año 93. Y nadie hablaba en este país de una democracia del futuro. De una democracia directa, una democracia donde el pueblo fuera empoderado. Donde el pueblo fuera educado. Un pueblo oculto, un pueblo tomando decisiones, debatiendo, proponiendo. Eso no se hablaba. Y el comandante Chávez, para entonces, en el 93, hace 30 años, mi compadre. ¿Ah? Tú tenías 5 años, el muchacho que trabaja. ¿Ah? Fíjense ustedes, 93, hace 30 años. Estaban ustedes chiquiticos. ¿Ah? Estaban chamitos toditos. ¿Ah? Yo tenía 27 años, sería. Sí, 33 menos 60. Bueno, 60 menos 33 es la cosa. ¿Ah? Y leí por primera, eso me impactó. Una democracia directa, ¿cómo es esto? Una democracia popular, una democracia bolivariana. Una democracia participativa y protagónica. Y ahí empezó Héctor, el comandante Chávez, a rescatar la idea de Bolívar. La idea que Simón Bolívar, nuestro libertador, llevó y escribió de puño y letra para la constitución de Bolivia, la fundación de Bolivia, en 1826. Ahí propuso el poder electoral y dijo, si queremos una república, si queremos una democracia, tiene que haber un poder, el poder electoral que rija esa república, esa democracia. Y Venezuela fue el primer país del mundo, de los 194 países del mundo, que fundamos un poder electoral en el año 99 en la constituyente. Seis años después, ¿ah? Cosas de Dios. Si no estuviera la mano de Dios en esto, estas cosas nunca se hubieran dado. No existiéramos nosotros, pues. La mano de Dios puesto en todo. Porque Venezuela y nuestra revolución, es una revolución bendita, bendecida, por Dios, Padre Creador y por nuestro Señor Jesucristo. Somos una bendición de Dios, nuestra revolución bolivariana. Si no, no existiéramos. Sencillamente, somos un milagro andante, creado por las bendiciones de Dios. Y uno pensaba tan joven, no había esperanza en el país. Habían matado la esperanza de la juventud. Teníamos dos siglos de traiciones, de demagogia. Todo el que llegaba al poder era con ofertas falsas, como hacen ahora los precandidatos de la derecha. Ofertas falsas, lanzan ofertas falsas para engañar al pueblo. La politiquería, la demagogia. Aquí en Venezuela se practicaba politiquería, demagogia, mentira, permanente, engaño al pueblo. Y preferían mantener al pueblo en la ignorancia, en la oscuridad, sin educación, sin conciencia, sin poder, sin organización. ¿Para qué? Para dominarlo. Pero, como dijo el libertador, se nos ha dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y después el libertador remató la frase, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Así jugaba esa gente. Y nosotros, jovencitos, 27 años, Chamito, nuestra esperanza era Chávez. Nuestra esperanza era el bolivaranismo que había resurgido aquel 4 de febrero. Y Chávez nos hablaba de la democracia protagónica, la democracia participativa, la democracia popular bolivariana, la llamaba él. La democracia directa. Y hablaba del poder electoral. Y para entonces no existía internet. Nada de eso, escalona. Que tú te la pasas metido en las redes sociales. Como todo el mundo, pues, la gente vive en las redes sociales. La gente se acuesta a dormir y se levanta en las redes sociales. O no, díganme que no. Levante la mano el que no. Algunos hasta duermen con las redes sociales pegadas aquí en el oído. Algunos casi ni duermen viendo TikTok, Instagram, viendo su muralla, se llama, de Facebook. Enterándose de los chismes por aquí, de los chismes por allá. Que no sé quién dijo esto, ¿te diste cuenta? Bueno, no existía nada de eso. Y Chávez ya hablaba. En los documentos de la época, Héctor. Deberíamos rescatarlo. Para leérselos al pueblo, Marque. Dile a la compañera Tania Díaz, dile a Diosdado, que tan buen programa tiene los miércoles y saca el pensamiento originario. Para rescatar el pensamiento originario de esos años 92, 93, 94. Son las raíces de lo que hoy estamos haciendo. Y allí Chávez planteaba. Debería establecerse en Venezuela un poder electoral que consulte al pueblo de manera permanente. No sólo cada cinco años para elegir presidente o congreso. Sino de manera permanente. Cada mes, cada dos meses, cada año. Sobre los problemas principales de su vida en comunidad, de su vida social. Lo decía Hugo Chávez en el año 92, en el año 93. Y aquí vamos construyendo esos sueños que nos levantaron con esperanza en nuestra juventud más temprana. Y estos sueños se van renovando y van adquiriendo cada vez más fuerza. Por eso aplaudo, oído, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, compañeros, compañeras. Y ahora aplaudo la iniciativa del gobernador Héctor Rodríguez en Miranda de consultar permanentemente al pueblo de Miranda, al poder popular, sobre el uso de los recursos, sobre la inversión de los recursos públicos. ¿Se tomaron el cafecito? Yo soy capaz de tomarme un segundo cafecito. Aquí Wilmer, ¿le sale café a Wilmer? Le sale café. Café para todos, ojale. Esa es la consigna. Mientras escuchamos en un segundo cafecito a nuestro gobernador Héctor Rodríguez explicar cuál es la magia de que se trata esa consulta. ¿Por qué los grandes medios, las grandes redes ignoran la consulta? ¿Por qué se hacen los locos cuando es un hecho democrático tan exponencial y tan importante? Por favor. Gracias, presidente. Bueno, primero usted venía diciendo de la complejidad del estado Miranda, que son cinco estados en uno. Pero no solamente por su propia característica, sino por el momento en el que usted me mandó para acá, que tal vez fue el peor momento de gobernanza, tanto por la dificultad que estuvo atravesando Venezuela con el bloqueo, las sanciones Trump, pero también por quien la gobernaba antes. El gobernador anterior dejó en Miranda un caos absoluto de inseguridad, de violencia, de odio. ¿Quién era el gobernador anterior? Enrique Capriles Radón. Y ahora Capriles quiere ser candidato presidencial. Ahí está Pueblo, Pueblo reconocelo. Ahí está Capriles. Un fracaso total como gobernador. Gobernó Miranda durante diez años en plena bonanza petrolera, sin bloqueos, sin sanciones. Y dejó los peores indicadores de salud. Éramos el peor estado en vacunación, el peor estado en índices de violencia, el peor estado presidente desde el punto de vista... No el peor, pero el octavo lugar deportivo. Hoy Miranda es el primer lugar a nivel deportivo, por primera vez en su historia gana los Juegos Nacionales. Es el primero en vacunación, es el que más ha bajado los índices delictivos en 91%. Pero eso se ha logrado, presidente, por dos razones fundamentales. La primera, porque el gobernador tiene un amigo Miraflores que lo ayuda, que se llama el presidente Nicolás Maduro. Y la segunda, presidente, porque hay un poder popular que se ha empoderado de la gestión. Nosotros tenemos en Miranda 30.000 calles y 4.000 comunidades. Usted y yo podemos llegar al azar a cualquier calle y comunidad que no conozcamos. Y no va a pasar un minuto, presidente, sin que se acerque alguien y nos diga... Hola, yo soy la mesa técnica de agua, o la mesa técnica de gas, o el jefe de calle, o el jefe de comunidad. Está en la calle tal, en la comunidad tal, y estos son los problemas de nuestra comunidad. Es decir, hay un pueblo empoderado aquí, el pueblo es poder. En función de eso, presidente, lo primero que hicimos en el primer periodo fue utilizar ese poder popular para fortalecer los cuadrantes de paz y bajar sistemáticamente todos los índices de inseguridad. Nosotros teníamos 70 homicidios semanales, lo bajamos a 6. Teníamos 15 secuestros semanales, ahora el último que tuvimos fue hace 6 meses. Miren el cambio radical que dimos. Esa experiencia nos permitió en el primer periodo hacer el primer referéndum, la primera consulta, donde consultamos, como propuesta de las comunas, que los ingresos que se generaban por la ley de convivencia fueran un fondo del poder popular. El pueblo dijo que sí, los criticones de siempre empezaron a criticarnos con críticas parecidas a las que decía el ministro, que el pueblo no le rinde el recurso, que el pueblo no es eficiente, que el pueblo se puede robar la plata. Bueno, presidente... Gente imbécila, ¿qué opinas? Hicimos una segunda consulta para distribuir recursos, medio millón de dólares, un proyecto por parroquia, las comunas presentaron, les dimos el dinero inmediatamente, y las comunas tienen 90% de ejecución de los recursos. Yo le puedo decir, presidente, no solamente que son eficientes, sino que son más eficientes que cualquier alcaldía, cualquier gobernación y cualquier ministerio. ¿Y sabe por qué, presidente? Porque al pueblo le duele. Si en una comunidad, herederos de Huaycaipuro, por ejemplo, que la estuvimos visitando antier en los valles del Tuy, no había agua por tubería, presidente. No había tubería. Le dimos la plata. La comunidad fue, compró las tuberías, abrió su zanja, aumentió la tubería, ahora tiene agua por casa. Si eso uno se le da a un burócrata, el burócrata dice, bueno, no hay gasolina hoy, no hay carro, voy mañana. Estas mujeres no. Estas mujeres fueron a pie, se montaron sus tuberías encima, las cargaron. Cargaron la respuesta. Cargaron los recursos. Ese es el poder popular que necesitamos. Activador, resistencia, vivo, con ánimo, con ganas, resolviendo, solucionando, ¿correcto? Y por eso, presidente, bueno, también a solicitud de las 400 comunas que hay en Miranda, vamos a una segunda consulta. Esa va a ser el domingo. Permite que pases ahí. Por favor, pase el café. Muy importante. Café no ha entrado. Vamos a compartir aquí en la casa de Wilmer, de Jennifer y de Gualesca. Gualesca. De Gualesca. Qué nombre tan bonito, Gualesca. ¿Ah? ¿Verdad? Bella ella. Wilmer es paisano de mi pueblo. Wilmer, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar un muchacho de Barlovento, presidente, hoy doctor de la República? Ajá. Con su casa, con el mayor nivel académico. Eso es gracias a la rocesa del futuro, es la esperanza. Aquí a 37 grados en Santa Teresa. Con el calor sabroso de los valles del Tuy. Muy parecido. Está entrenado, pues. Bueno, estabas entrando en la recta final. ¿Quién pidió jugo de mango? La niña pidió jugo. Mire, ese mango está sabroso. Wilmer, ¿oíste? Bueno, presidente. Yo, mira, sabrosísimo el mango, porque estamos en época de mango, ¿verdad? Mira, el mango de este año está saliendo más maduro, pues. Más maduro. Por algo, es una señal, una señal de la tierra. El mango está saliendo más maduro. Con maduro, más mango. ¿Verdad? Bueno, adelante, Héctor. Cuéntanos esta parte tan importante. Bueno, en función de esa extraordinaria experiencia, presidente, el equipo de trabajo nacional, estatal, municipal y comunal, hemos decidido utilizarlo como método permanente. Este año vamos a hacer dos consultas, una ahorita, el domingo 7 y otra en noviembre. Hemos logrado recoger más dinero en el fondo, bueno, producto de todo el esfuerzo que se está haciendo de crecimiento económico, de lucha contra la corrupción. Eso se ha visto reflejado en las economías, en las arcas públicas, y eso nos permite duplicar de medio millón a un millón de dólares. Es decir, vamos a incrementar la cantidad de recursos que le vamos a dar a las comunas. La metodología es que las comunas por parroquias se reunieron, postularon, discutieron, consensuaron cinco proyectos, uno por prioridad, y este domingo todos los electores, todos, sea usted chavista, opositor, ni ni le gusta, no le gusta político, usted tiene derecho como ciudadano a decidir cuál es la prioridad donde vamos a invertir esos recursos y le va a ejecutar directamente al Poder Popular, por supuesto, con todo el acompañamiento técnico, político, logístico, de todos los demás niveles de gobierno. Esto realmente a mí me emociona mucho porque fueron los sueños de nuestra juventud, los sueños que inculcó en nuestra mente nuestro comandante Hugo Chávez, los sueños de los 90, tiempos de renovación, de sueños, pensando en un país posible, el país posible que vamos construyendo. Y el imperialismo cree que golpeándonos, sancionándonos, robándonos el dinero, robándonos sitios, va a detener la revolución bolivariana. Y yo le digo a los imperialistas que me ven y me escuchan siempre, señores imperialistas, ni ustedes, ni nadie, podrá detener el impulso de la revolución bolivariana del siglo XXI, fundada por nuestro comandante Chávez. Nos reinventaremos, nos renovaremos y venceremos. Esa es la consigna. Y somos un equipo. Somos un equipo. Y por eso es que yo digo ahora, la nueva consigna, trabajo en equipo, victoria segura. Trabajo en equipo. Y entonces el domingo, ¿cómo es la cosa? Cuéntame. Bueno, el domingo, presidente, una cosa que quiero informarle a todo el país, una crítica que nos hacían, es que tenemos que seguir trabajando por acercar los centros electorales a la comunidad. En Miranda hasta ahorita teníamos 1.200 centros electorales, a partir de esta consulta vamos a tener 1.700. Nuestra meta es llegar a un centro electoral cada dos comunidades, es decir, a 2.000 centros electorales. Que se le haga fácil a la gente votar. Sobre todo a los sectores populares, porque los humildes son los que trabajamos los domingos, los que tenemos una mamá enferma y tenemos que quedárnosla cuidando, entonces tenemos que pedirle el apoyo a alguien. Es decir, tenemos que, para que esa democracia plena con la que soñamos sea real, el votar tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil. Así que hemos venido haciendo un esfuerzo, van a estar 1.700 centros electorales, y al día de hoy toda la logística electoral está distribuida, todo el sistema de seguridad, todos los testigos, se ha hecho la información, la organización del 1x10, del partido, de las comunas, de los consejos comunales, de las jefas de calle, de las jefas de comunidad, y bueno, este domingo una gran fiesta, todas y todos invitados a decidir el futuro de su comunidad, en dónde quiere invertir los recursos. Desde Santa Teresa del Tuy, municipio de Independencia, Estado Miranda, vamos por el camino correcto, estamos del lado correcto de la historia, y nosotros siempre venceremos, vamos a entregar esta llave. hoy, para conmemorar, los 12 años, de la gran misión, vivienda Venezuela, aquí está, la mano de Wilesca, la mano de Jennifer, la mano de Wilber, y en nombre, de la gran misión, vivienda Venezuela, conmemoramos con amor, y con mucha esperanza, de que seguiremos nosotros avanzando, 5 millones de vivienda o más, y Venezuela demostrará al mundo, que sólo en socialismo y en revolución, en la vivienda, sí se puede, le entrego la llave pues, que Dios me lo bendiga. Y ahora, nos vamos, a escuchar, Joropo Pajarillo, Joropo del Recio, con la nueva comandante, Suregle Pereira, adelante, gracias, gracias por el café. Joropo del Recio, Vamos a escuchar, Joropo del Recio, ¡Horopo del Recio! ¡Horopo del Recio! ¡Gracias! 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 de los hermanos Núñez, el maestro Helio Pérez y la soja del cabretero. El maestro Helio Pérez y la soja del cabretero El maestro Helio Pérez y la soja del cabretero El maestro Helio Pérez y la soja del cabretero El maestro Helio Pérez y la soja del cabretero El maestro Helio Pérez y la soja del cabretero El maestro Helio Pérez y la soja del cabretero El maestro Helio Pérez y la soja del cabretero Los Núñez, fíjate, Edward en el 4, Alberto en el bajo, Humberto en la maraca Y se consiguieron un primo Helio Pérez para que tocara el arpa Felicidades pues, la música del llano, la música es bonito, es bello esto aquí, de verdad Se respira la fuerza de los valles del Duy Que es una fuerza histórica, de raíz profunda De batalla, que recuerda a nuestro general del pueblo soberano Ezequiel Zamora Una de las raíces fundamentales de la refundación de la patria Del proyecto bolivariano Somos zamoristas, somos zamoranos Estamos con el pueblo, el pueblo venezolano Y todo lo que converso, me sale en verso Somos zamoristas, somos zamoranos Estamos con el pueblo venezolano Y trabajo en equipo ¡Victoria Segura! ¡Victoria Segura! Trabajo en equipo, victoria segura Rumbo a 3R.net 2030 o más Que trabajar en equipo Sentirse parte de un equipo ¿De qué equipo eres tú? Del equipo de Venezuela Del equipo de los que amamos, de los que construimos De los que resistimos, de los que luchamos De los que vemos el futuro Y un solo destino para Venezuela La prosperidad, el crecimiento, la paz, la independencia La libertad, la democracia Y la verdad Buena conversación Tuvimos en el apartamento de Jennifer de Wilmer Con Wilenska Aquí con nuestros compañeros Una conversación de altura De profundidad Muy agradable Con orientaciones bien precisas Sobre lo que es nuestra patria Estamos celebrando hoy los 12 años De la gran misión Vivienda Venezuela Los viviendos venezolanos Las viviendas venezolanas Felicidades a toda la familia Bueno que Ya disfrutan Del beneficio De una vivienda propia Techo propio Documento en mano Imposible Imposible De adquirir en el mercado capitalista O en cualquier otro país capitalista La gran misión vivienda Venezuela Bueno Ha pasado tormentas Huracanes Y nada la ha detenido No nos hemos detenido Hemos aprendido a hacer muchísimo más Con poco Y a veces hemos aprendido a hacer Muchísimo, muchísimo Con nada Pariendo 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 la cabilla El cemento El bloque Pariendo De la mano De la clase obrera De los trabajadores De la construcción Quiero agradecer A todos los trabajadores Y trabajadoras De la construcción De Venezuela Por su esfuerzo Y por los resultados De estos años A todos los Autoconstructores Del poder popular Que han puesto allí Yo he dicho Que esa es una línea Fundamental Ministro Villarroel Es una línea Fundamental Y estamos avanzando Me dice el ministro Villarroel Que en este momento Del 100% De viviendas Que se están Construyendo en Venezuela El 70% Las está construyendo El poder popular De manera directa Bendición de Dios Padre Todopoderoso Amén Así 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 es que se gobierna Con el poder popular Con el poder popular Todo Sin el poder popular Nada Comuna O nada Independencia O nada Patria O nada Es la consigna Seguir Perseverando En el camino De la patria Revolucionaria Enfrentando Obstáculos Dificultades Cuanto No hemos enfrentado En 10 años Ah Y siempre Con la frente En alto Una sonrisa Y siempre Confiando En el pueblo Eso es uno De los consejos Más grandes Que yo aprendí Del comandante Chávez Me decía El comandante Chávez En varias oportunidades Me decía En momentos De dificultades Me decía Nicolás En los momentos Más difíciles Nunca Pierda la confianza En la conciencia Superior Del pueblo De Venezuela En los momentos Más difíciles Confía Que el pueblo Jamás Va a fallar El pueblo humilde El pueblo De a pie Llegó el ministro Alfred Nazareña Vamos a recibirlo Con un aplauso El poeta Bueno Aquí estamos En este aniversario Convocando A consulta Convocando A elecciones En Miranda Llevando Todo el poder Quiero saludar A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En Presencia De El comandante El comandante Hernández Lares Comandante De la zona Operativa Defensa Integral Miranda General de división General de división Jefe De la zona 44 De la Guardia Nacional Bolivariana Carlos Aquister Villamizar Mis saludos Solidario También está El compañero Diputado De la Asamblea Nacional Helio Serrano Tullero Tullero del Tuy Y vamos a hacer Un pase Precisamente Al estado Táchira Allá se encuentra Un gobernador Combatiente Un gobernador De esos que también Permanentemente Inventa cosas Va inventando cosas Para gobernar Junto al pueblo Para atender A la gente Se trata De Freddy Alirio Bernal Rosales Allá está En el sector El Socorro Municipio García de Evia ¿No? Eso es la fría Freddy Allá Con Nuestro pueblo Organizado Para hacer entrega De un urbanismo Hermosísimo El urbanismo El Socorro Directo Desde el Táchira Allá en la línea De frontera Con nuestra hermana Colombia Adelante Freddy Saludos Compatrote Hermano Presidente Aquí estamos En la fría Pero nada frío 41 grados Estamos llevando Aquí En esta oleada De calor Que ya usted Ha explicado Debido al cambio Climático Que afecta Bueno Venezuela Y el mundo Por el desastre Que ha hecho El capitalismo Destruyendo el ambiente Aquí estamos Como usted lo ha dicho Presidente En el urbanismo El Socorro Efectivamente En la fría Tenemos su alcalde Bien conocido Willington Viva Tenemos nuestra Vicepresidenta La compatriota Yorley Luna Y también tenemos Aquí lo más importante El poder popular Como usted lo ha dicho Siempre en primera línea El poder popular Bueno Presidente Este es un urbanismo Que tenía ya varios años Paralizado Cuando usted vino En campaña electoral Yo le dije Que habían dos Dos deudas Con García De Evia Que era El urbanismo La Llovizna Y las Tetracasa Y usted efectivamente Presidente Aprobó El proyecto Seguir adelante Ya con el ministro Ildemaro Villaruel Hemos entregado 140 viviendas En la Llovizna Y vamos para adelante Vamos para adelante Construyendo viviendas Y faltaban Estas hermosas casas Las llamadas Tetracasa Un elemento importante Presidente Como usted lo ha señalado Por autoconstrucción Del poder popular Especialmente De las mujeres Elaboradoras Que bueno Sea Con las mujeres Con sus esposos Con sus muchachos Bueno Sudando la gota gorda Pero con mucho cariño Ya hoy Unos urbanismos Bonitos Bueno Con electricidad Con parque para niños Con buenas aceras Bueno Algo de verdad No tiene nada Que envidiar Y como usted lo ha dicho Por supuesto Sin pagar nada Solo garante Solo una revolución Garantiza calidad de vida Para nuestro pueblo Me gustaría Presidente Que Juan Carlos Mendoza Este hombre Que tiene una discapacidad motora Pero una inmensa capacidad En su corazón Y en su mente Nos dé un mensaje Del esfuerzo Que se ha hecho De esta comunidad Para salir adelante Y para que hoy Estemos de fiesta Recibiendo esta 56 tetracasa Adelante Presidente Bueno Que contento De ver Ese mural Tan hermoso Un mural Hermosísimo De verdad Hecho por la comunidad En su propia En su propio urbanismo Allá en la frontera Con Colombia En las puertas De la frontera Con Colombia Nuestra hermana Colombia Bueno Afortunadamente Freddy Hemos ido Restableciendo Y regularizando Las relaciones Personales Políticas Diplomáticas Comerciales Económicas Y de seguridad La coordinación De seguridad Con Colombia Y Todas estas Poblaciones Fronterizas Reciben el impacto Positivo De la regularización Y normalización De las relaciones Con Colombia Y tenemos que seguir avanzando En fortalecer Esas relaciones Las relaciones Con Colombia Tienen que ser relaciones De paz De entendimiento De cooperación De hermandad Pueblos unidos En la paz Pueblos unidos En el trabajo Pueblos unidos En la producción ¿Cómo marcha eso Freddy? Adelante Bueno Pues No Paulatinamente Como usted lo acaba de señalar Hace ya dos semanas Se hizo presente Conversé con el Nuevo Cónsul De Colombia En San Antonio No del Táchira Y él es el encargado De ir restableciendo Esos mecanismos consulares De apoyo A los colombianos Que están En el estado Táchira Como es importante Señalarlo Los táchirenses Y la gente De Norte de Santander Somos un mismo País Partido solamente Por el río En Táchira La inmensa mayoría De San Antonio Ureña y La Fría Nos consideramos Que somos Hombres y mujeres De Colombia Pero la gente De Norte de Santander De Cúcuta A Villarrosario Se considera venezolano Porque es una relación Humana Es una relación De más de 100 años Que lamentablemente Y tristemente Por la locura De Van Duque Se rompieron las relaciones Y bueno Se trastocó Todo durante 7 años Pero ya Ha vuelto La normalidad Poco a poco Vuelve la normalidad El intercambio De mercancías El intercambio De productos Ya vemos a los colombianos Visitando los restaurantes En San Cristóbal Ya vemos a los colombianos Quedándose En En hoteles En San Cristóbal Los venezolanos Comprando en el norte De Santander Y algo bien importante Que usted acaba de señalar Por fin Hay coordinación Entre la fuerza Armada Nacional Bolivariana Y el ejército De Colombia Los organismos De seguridad ciudadana De Venezuela Y la policía De Colombia Antes no lo había Entonces los delincuentes En Colombia Hacían de la suya Y se venían para acá O un delincuente Hacía una acción criminal Aquí Se iba para allá Y no pasaba nada Ahora no Ahora si se viene para acá Aquí los detenemos Y se lo entregamos A la Colombia Y si es a la inversa Colombia nos lo entrega A nosotros Eso presidente Está garantizando Que vuelva la paz La seguridad Y la tranquilidad Y con la paz Viene la inversión Viene el crecimiento Viene la seguridad De los comerciantes Y fundamentalmente Lo más importante Presidente Es que los dos pueblos Se vuelven a sentir Hermanados Por ejemplo Aquí García Devia Tiene una relación directa Con el norte de Santander Con Puerto Santander Es apenas pasar De Boquegrita A Puerto Santander Son 150 metros Bueno Hablar de Boquegrita O Puerto Santander Es lo mismo Lo único que nos Separa es el río Y la gente está feliz Porque ahora pueden pasar Para allá Vienen para acá Hace como tres semanas Vino el compañero Doctor David Cabello Reinstalamos la aduana De Boquegrita Del lado de allá La DIAN Va a reinstalar La aduana De Puerto Santander En sí Vamos mejorando Vamos mejorando Poco a poco Y estoy seguro Presidente Que con la voluntad política Que usted ha expresado Y la voluntad política Del presidente Petro Táchira Norte Santander Colombia Y Venezuela Volverán a profundizar El amor en Bolívar Muy bonito el concepto El amor en Bolívar Nuestro padre libertador Nuestro padre fundador Bueno Muchas gracias Táchira Freddy Alirio Bernal Rosales Entrega todas esas viviendas Hagan una fiesta esta noche Es viernes Es viernes Y el cuerpo lo sabe Freddy Ponte un vallenato allá Racarrín, racarrín, racarrán Un vallenato Y mueve Ya sabe El esqueleto Freddy es tremendo bailarín Lo conozco de toda la vida Bueno Y allá cuando suena un vallenato El primero que sale A la plaza Al centro Es Freddy Racarrán, racarrán, racarrán Dale cacacán Dale para allá Dale para acá Dale para allá Racarrán, racarrán, racarrán Pin, pum, pan Y listo Ah Bueno Felicidades Que Dios bendiga al Estado Táchira Que Dios bendiga a Venezuela Y del Estado Táchira Nos vamos al oriente del país Al Estado Sucre Al urbanismo Villarribas Sector Jagüey de la Luna Allá en Jagüey Allá en el municipio Sucre Parroquia Altagracia En Cumaná Allá está el gobernador Del Estado Sucre Allá en el oriente Bello del país Hermoso Allá está Gilberto Pinto Blanco Junto a el equipo Del Estado Sucre Junto a Lorena Ramírez Del Poder Popular Allá vamos a entregar Precisamente Un conjunto de viviendas Unifamiliares Que Por autoconstrucción El pueblo logró Levantar Palmo a palmo Bloque a bloque Cabilla a cabilla Cemento a cemento Muéstrame esas viviendas Gobernador Gilberto Pinto Hoy cuando cumplimos 12 años De la gran misión Vivienda Venezuela Milagro hecho Por el comandante Chávez Aquí en la tierra Se la dejó al pueblo Y nosotros la mantenemos Viento en popa Adelante Estado Sucre 12 años De la gran Misión Vivienda Venezuela Me acompaña La viceministra De vivienda Me acompaña La jefa De VCH Elizabeth Mata Y mire esta sorpresa Que tengo por acá Presidente Un medallista De oro Él se llama Abraham Villaruel Y la coordinadora Estadal De la misión Riva La misión Riva Cuyo Eslogan Es Necesario Es vencer Presidente Y aquí estamos Venciendo Como usted Lo ha llevado En una reflexión Permanente Haciendo muchísimo Con poco Con la alegría De este pueblo Noble Presidente La gran misión Vivienda Venezuela Presidente Aquí conversadito Ha tenido Otros hermanitos Unos hermanitos Que son Venezuela Bella Otros hermanitos Que son También Barrio Nuevo Barrio Trecolor Y en Sucre Parió Otro muchachito Presidente Con una Un programa Que lo hemos denominado Tu casa Bonita Hoy Presidente Entregamos Treinta y siete Viviendas Para completar El sesenta y ocho Por ciento De este programa Que lleva El eje productivo De la misión Riva Presidente Si necesariamente Tenemos que reconocer Presidente Que gracias A ese Conjunto A este sistema De misiones Y grandes misiones La misión Riva Logró Preparar Logró Adiestrar Logró Capacitar Acá En nuestro Estado Sucre A no menos De mil Quinientos Brigadistas Para que Hoy Las manos De hombres Y mujeres Se pongan Al servicio De la revolución Para construir Las sociedades Las ciudades Socialistas Presidente Aquí no estamos Entregando Casas Aquí no estamos Entregando Bloque y Techo Aquí estamos Entregando Urbanismos Presidente Para el derecho A la ciudad Para elevar La calidad De vida Presidente Para que ellos Se apropien De los servicios Públicos Presidente Aquí no hay Maqueta Como dice El bandido Ese Que fue a pedir Sanciones Presidente Aquí en medio De sanciones En medio De bloqueo Pues La misión Vivienda Venezuela 12 años Bien ganado Bien sudado Y vamos Y vamos Por 12 Más Pero quisiera Que fuera Elisabeth Presidente Ante entrar A la casa De Lorena Quien le diera Un parte Para que usted Vea nada más Como está empoderado Nuestro poder popular No puede haber un plan No puede haber un programa No puede haber un proyecto Donde no esté El poder popular Que está nada más Y nada menos En la tercera línea Estratégica Que usted dictó Para este año 2023 Que son las líneas De la victoria estratégica Elisabeth Saludos revolucionarios Mi presidente Desde la tierra Del gran mariscal De Ayacucho Desde la tierra Marinela Y mariscala Desde Cumaná La tierra amada Por nuestro presidente Chávez Pues hoy estamos Entregando Un urbanismo En el territorio De Jagüey de Luna Un territorio Empoderado Y aquí Se están beneficiando Para el 100% 37 Familias Donde es un urbanismo Que cuenta Con electrificación Urbanismo Vialidad Agua servida Agua potable Mi presidente Y pues quiero decirle A esa oposición apátrida A ese imperialismo norteamericano Que trague y mastique Que mastique y trague Porque hay misión vivienda Para el rato Y como decía José Félix Rivas Necesario es vencer Y nosotros estamos Venciendo Presidente Voy a mostrar esta belleza de casa Este hogar maravilloso Donde está Nuestra amiga Lorena Aquí Conversadito Lorena Gracias por recibirme Acá en tu casa Saludos Joséito León Saludos A Francesca Saludos A Rosigelis Quisiera pues Que nosotros Rosángeli Corrijo Quisiera pues Lorena Que en estos 12 años De la gran misión vivienda Venezuela Converse con el presidente Porque esto es una expresión De amor Esto es una expresión De lealtad Y esta es una expresión También de esperanza Que nos dejó El comandante Hugo Chávez Y que pasó Nada más y nada menos Que a manos seguras Del presidente Nicolás Maduro Moro Presidente le presento A Lorena Ramírez De quien usted habló Cuando iniciamos Este pase De esta entrega Que estamos haciendo A nivel nacional De la gran misión Vivienda Venezuela En sus 12 años Un cordial saludo Presidente Nicolás Maduro Desde mi hermoso Estado Sucre Mi nombre es Lorena Ramírez Vivo con mi esposo Y mis dos niñas Aprovecho la oportunidad Para enviar un mensaje A aquellas familias Que aún esperan Por este beneficio Que si es posible Que la revolución bolivariana Sigue trabajando Día a día En la edificación De más viviendas Para el pueblo Que lo necesita Presidente Fíjese que Esta mujer Que no sabía Batimezcla Aprendió Cuál es la proporción De un tercio de agua Dos tercios de arena Y un tercio de cemento Pero no solamente eso Presidente Sino que La gran misión Vivienda Venezuela Es un referente internacional Yo recuerdo Pues que Nuestro hermano Ministro A quien también saludo Hijo de un carupanero Moisés A él le dicen Ildemaro Pero aquí lo conocemos Como Moisés Villarruel Arizmendi Es de acá Su país Es de acá De carupan Presidente Ha venido ya En lo que va de año Cuatro veces Y es que La gran misión Vivienda Venezuela Presidente Ha sido Un esquema de gestión Un esquema de gestión De justicia social Un esquema de gestión Donde lo primero Que se considera Es el hombre Es el hombre Como punto focal Que cambia Y rompe Esa herencia Inercial capitalista Donde precisamente Era el mercantilismo Lo que privaba En las construcciones De vivienda Hoy Hoy Presidente Desde acá Bueno Voy a proceder A hacer entrega Del regalo Que usted le hace A la familia León La llave De su vivienda Acá Y su título Registrado Presidente Aquí no le caemos A coba A nadie Aquí esto está Registrado Y sellaito Por acá Como las cámaras Lo pueden ver Pero Presidente Desde acá Desde la ciudad Del gran mariscal De Ayacucho Desde acá Desde donde El hombre Y la mujer Que están al lado Del mar Están casados Con ese Medio Y eje productivo Que producir Es vencer Nosotros estamos Venciendo Como lo dice La misión Riva Y quisiera Presidente Darle un regalo Aquí están Los originales Aquí está Un activo Cultural Un patrimonio Cultural Del estado Sucre Son los niñitos De patria nueva Esos que inventaron El saludo militar El saludo Tailandés El saludo Oriental Épale Épale En esos tiempos De la coronavirus Vamos a ir Allá Donde tendremos Pues La celebración Que le regala El estado Sucre A toda Venezuela Con el tema Original De la gran Misión Vivienda Venezuela Mientras ellos Se alistan Presidente Pues Nosotros le dejaremos Aquí armaremos La rumba La parranda Para celebrar Estos 12 años Y para decirle A todos esos Apatrias Que pensaban Que estos eran Maquetas Estos son Realidades Estas obras Son Amores Y con amor El pueblo De Sucre Presidente Trabajará De la mano De usted Para seguir Robusteciendo Esta revolución Bolivariana Buenas tardes Presidente Lo queremos mucho Que Dios Bendiga A todo nuestro Gabinete Ejecutivo Que Dios Bendiga A la gran Misión Vivienda Venezuela Amén Que Dios Colme Con sus Bendiciones Toda nuestra Patria No me quites La imagen Mira Porque iban A cantar Allá En vivo Y directo Mire ese grupo Ponle música Ahí Eso Ponle Ponle La música Que siempre Es buena Esa Gran Misión Vivienda Venezuela Que se mantiene Firme Al andar Con los caminos Trabajos Y las fronteras No tole A su pueblo Unidad Esa Gran Misión Vivienda Venezuela Que se mantiene Firme Al andar Nuestros caminos Trabajos Y las fronteras No tole A su pueblo Un lugar Ah 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 No tole A su pueblo Un lugar Ah Esa vez lo logró Y Nicolás Maduro Los tíos Construyendo La paz Y el amor Un lugar Decibe Mucha Decibe Y el amor Y el amor A su familia Ahora Todo es risa Y alegría Contagiando A todos Sin más Esa Misión Vivienda Venezuela Que se mantiene Firme Al andar Con los caminos Trabajos sin frontera, cuando veas un pueblo, un hogar. Esa gran misión viviendo a Venezuela, que solo tiene firme al andar, todos los caminos, campos, sin frontera, cuando veas un pueblo, un hogar. Ah, 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 cuando veas un pueblo, un hogar. Junto a los movimientos sociales de viviendo venezolano, los movimientos de pobladores, junto a las comunas, a construir 5 millones de viviendas, o más comuniones de viviendas, o más comuniones de viviendas, o más comuniones de viviendas. Ah, la, 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 la. Excelente, de verdad. Como dijo Lorena, pa' que el imperialismo mastique y trague, compadre. Trague y mastique. Imperio gringo. Pa' que mastique y trague, trague y mastique. Aquí lo que hay es gran misión vivienda Venezuela pa' rato. No llegará la derecha a destruir las grandes misiones, y los planes de vivienda, y la esperanza de un pueblo, que se ha levantado en resistencia y en lucha. Mastique y trague, trague y mastique. Oligarquía. Y los precandidatos estos que se están levantando de la derecha, que salen a ofrecer mentiras, a mentir, a ofrecer lo que jamás podrán cumplir, lo que jamás podrán hacer, porque además todos ellos y todas ellas fueron los que llamaron a la intervención militar contra Venezuela. Todos ellos y todas ellas fueron los que llamaron a sanciones criminales contra Venezuela. ¿Y cómo puede venir el victimario, el sicario, a salvarle la vida a quien ha tiroteado? Mentira. Nadie se deje engañar. Así que ustedes, precandidatos de la derecha, oligarquía, imperialismo gringo, mastique y trague, compadre, porque el pueblo lo que va es pa'lante. Pónganse las pilas, que lo que vamos es pa'lante. Y pa'lante es pa' allá. Bueno, qué bonito este pase al Táchira, el pase a Cumaná, allá en el estado Sucre, y siempre la alegría del oriente. Y ahora nos vamos a Varina. Vámonos a la ciudad de Varina, parroquia Alta Varina. Allá tenemos a el alcalde del municipio Varina, la capital de Varina. Un buen muchacho, trabajador, líder auténtico, que anda con la gente, que le cumple al pueblo. Compañero Rafael Paredes, para que proceda a entregar viviendas unifamiliares, Villaruel. Viviendas unifamiliares, también de autoconstrucción. En el urbanismo, que lleva el nombre de nuestro general en jefe, el general de la lealtad, Rafael Urdanetas II. Adelante, Varina. Gracias, presidente, por este nuevo pase. Aquí, desde Varina, la tierra de nuestro comandante, Hugo Chávez Fría, nos encontramos en el municipio capital, en la parroquia Alto Varina, en esta entrega, en este urbanismo, a bebé Rafael Urdaneta. Estamos en la entrega de 30 viviendas, con esta sumamos 90 en este urbanismo, Rafael Urdaneta, que son un total de 176 viviendas. Es decir, nos quedan 56 por construir. Nos acompaña, su vocero principal, el amigo Argeny Rodríguez, la coordinadora de los llanos, de la gran misión Vivienda Venezuela, Nidia Loreto. Y, lo más importante, el Poder Popular, y las familias que van a recibir hoy, sus llaves de estas 30 viviendas. Nos esperan adentro, pues en esta hermosa vivienda, la familia Velázquez Correro. Estamos ingresando a la vivienda de la familia Velázquez Cordero, que hoy estamos haciéndole entrega de las llaves que nos hacen acreedores de esta hermosa vivienda hoy, donde hacen este sueño, realidad. Y no solamente con la entrega de sus llaves, sino de su título de propiedad, que nos hacen acreedores de esta vivienda a esta hermosa familia, con sus dos medios hijos. Y aquí tenemos a Ismari Cordero, quien les va a dar esas gracias a todos los suelidos. Y a usted, presidente Nicolás Maduro. Bueno, sí, gracias. Totalmente agradecida, primeramente con Dios, a la revolución bolivariana, al presidente Nicolás Maduro, a la gran misión Vivienda Venezuela. Hoy cumplimos un hecho realidad, un legado de nuestro presidente Chávez. Mi nombre es Ismari Cordero, mi familia está conformada por mis dos hijos y mi esposo. Una mujer emprendedora, soy ingeniera en producción animal. Desde hace ocho años vivimos alquilados. Hoy, mi casa consta con 82 metros cuadrados, tres cuartos, dos baños, sala, cocina y comedor, con todos los servicios conformados en nuestro urbanismo. Hoy se entregan 30 viviendas gracias a la revolución y al pueblo organizado. Gracias, Ismari. Y así es, ese sueño hecho realidad gracias al trabajo de este grupo de hombres y mujeres con el vocero, pues, amigo Argeny Rodríguez, que es un ejemplo dentro de las ABB, aquí en Barina, y le doy las gracias, pues, a ese trabajo en forma conjunta con ese grupo de mujeres en esta ABB, Rafael Lourdaneta, que nos faltan pocos, ya 56 viviendas. Con esta llegamos a 120 dentro de este urbanismo, y yo sé que con el apoyo suyo, señor presidente Nicolás Maduro, el apoyo desde la alcaldía y lo más importante, el poder popular, porque aquí se está dando un ejemplo en cuanto a la construcción por el propio pueblo. Así es que el amor que le va a dar esta familia, así como estas 39 familias, que a partir de hoy estarán aquí, en su vivienda, dándole ese calor humano, como nos lo enseñó nuestro comandante Hugo Chávez Frías, y hoy podemos dar las gracias desde aquí, desde su tierra natal, de la tierra de nuestro comandante, y gracias a usted, ciudadano presidente Nicolás Maduro, y por creer en nuestro pueblo, en las ABB, que están desplegadas a todo lo largo del municipio de Barina y del estado de Barina, para concretar ese sueño, como es de tener una vivienda digna. Así es que vamos a seguir luchando, ciudadano presidente, y con su apoyo, para llevarle la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo. Gracias, presidente, por este nuevo pase. ¡Excelente! ¡A ti, desde Barina! Barina, Barina, mi saludo a doña Elena, madre de nuestro comandante, Hugo Chávez, al Roble de los Llanos, Hugo de los Reyes Chávez, a toda la familia, a toda la gente querida de Barina, de nuestro comandante, siempre, en nuestra memoria, siempre, nuestro comandante presente, en nuestro accionar, porque Chávez no se fue, Chávez se multiplicó en millones de hombres y mujeres de nuestro pueblo. Y toda esta actividad es de mucha importancia en la construcción. Ahorita el ministro me estaba diciendo que él trae aquí tres propuestas de mucha importancia. Y yo le digo atención oído al movimiento de viviendos venezolanos en todo el país. Atención oído a los consejos comunales, a las comunas. Atención oído a los jefes de calle, a los jefes y jefas de comunidad, a los jefes y jefas de Ueché, que es el liderazgo popular más poderoso que tiene nuestro país. Jefas y jefes de comunidad, jefas y jefes de calle, jefas y jefes de Ueché. Atención para estos tres anuncios muy importantes. Adelante, ministro, por favor. Sí, mi comandante presidente, hemos venido evaluando en los cuatro congresos, uno que está por finalizar para presentarle a usted la propuesta, lo que el Poder Popular nos ha pedido. Una de esas, las materializamos en estos lineamientos para la conformación y funcionamiento de las asambleas de viviendo venezolano, que son la forma originaria de organización de nuestro pueblo, que adoptó de manera autóctona, auténtica y original para buscar dentro de la revolución la solución al problema de la vivienda. Acá en estos lineamientos no solamente se establece las estrategias de abordaje, los pasos a seguir, sino la metodología de atención integral que le permite a ellos gradualmente ir avanzando hacia sus viviendas. También estamos presentando mi comandante presidente líneas generales para el mantenimiento preventivo y consciente en los urbanismos de la gran misión vivienda venezolana. Eso es muy importante. Bueno, los dos temas, lo que son la metodología, la forma en que deben convocarse, regir, tomar decisiones y funcionar las asambleas de viviendas venezolanas. El Poder Popular de base, empoderar al pueblo siempre, construir poder popular donde estemos, donde estemos, ahí donde se pare usted, construya poder popular con el vecino, con la vecina, con la comunidad, con el amigo, con el primo, con el compadre, poder popular, empoderarse allí, los viviendas venezolanos. Y la propuesta que trae aquí de lineamientos, aquí me la entrega, todo esto ha surgido del debate en las bases, del debate de abajo hacia arriba como se llamaba antes, para el mantenimiento preventivo y consciente de los urbanismos. Es un tema que el gobernador Héctor Rodríguez siempre me ha insistido mucho, gobernador, todo el tema de mantenimiento preventivo y consciente de los urbanismos, todo el tema de la construcción de los derechos, bueno, para que la gente tenga el agua. Díganos un poco la experiencia que vivimos aquí, compañero Héctor Rodríguez, que tiene que ver con este tema. Correcto, presidente, como usted nos lo ha insistido y como nos lo ha insistido el presidente, no se trata, el comandante Chávez no se trata solo de darle una pared y un techo a una familia que por sí solo es un hecho revolucionario importante, se trata de dar una comunidad, una vida, un hábitat y por eso es importante más allá de la vivienda trabajar de manera conjunta, de manera mancomunada para consolidar los servicios públicos y consolidar la organización y los servicios sociales. En el caso de este urbanismo, presidente, es una bonita experiencia. No solamente estamos construyendo nuevos apartamentos, sino que además, por ejemplo, el tema del gas, que era un conflicto en Miranda fuerte hace 3, 4 años, habían comunidades donde teníamos ciclos de hasta 3 meses, lo hemos logrado estabilizar, la entrega del gas mensualmente, ahora estamos en una segunda etapa de gasificación directa. Este urbanismo es un ejemplo, todos los apartamentos de este urbanismo hoy tienen gas directo, no tienen que estar buscando la bombona, subiendo la bombona, sino que es un problema que se solucionó estructuralmente. Otro tema que fue un tema que salió con mucha fuerza en la última elección de gobernadores, presidente, el tema del agua. Bueno, este urbanismo con el Consejo Científico se hizo los estudios, tenían su posibilidad de pozo de agua y hoy tienen su pozo de agua y su agua directa a todos los apartamentos. Así vamos consolidando, pero no se trata solo de los servicios públicos, de la arborización, del parque, de la cancha, sino también de la organización social, del consejo comunal, de que todos los niños estén en la escuela, de que todos los niños estén vacunados, de que haya actividad cultural, actividad de... que haya vida y de eso es la construcción del socialismo. Más allá de todo el esfuerzo que hacemos en cabilla, en cemento, en construcción, es el esfuerzo humano para vivir con dignidad todos los venezolanos y venezolanas. Correcto. Y así como hemos escuchado a Héctor, vamos a escuchar a una vocera de la UVC, Agustina Beledo. Se trata de Francis Carelli Borges. Francis, cuéntanos la experiencia de ustedes. ¿Cómo estás tú, Francis? Bien, señor presidente. Qué bueno saludarte. ¿Tú eres vocera o eres jefa de la UVC? Soy jefa de la comunidad de la tercera de la Universidad 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 los que me escriben estos papeles, Márquez, me tienen que poner exactamente qué es ella. Me pusieron vocera de la UVC y ella es jefa de comunidad. Un aplauso a esta jefa de comunidad. Una guarada. El liderazgo verdadero, auténtico, poderoso. Francis, ¿qué me cuentas? Ante todo, señor presidente, darle la bienvenida a usted y a su esposa, la doctora Cilia Flores. Gracias, Vale. A nuestro ministro de vivienda, Ildemaro Villarroel, y a todos sus gabinetes, a nuestro joven gobernador Héctor Rodríguez y a todo su equipo de trabajo, y a nuestro alcalde, el muchacho que trabaja en nuestro Rey Mercurio, junto a sus directores y a todo el equipo que hoy nos acompaña. Primero que nada, señor presidente, darle las gracias a Dios por esta oportunidad a día de hoy, a la memoria de nuestro comandante Chávez, quien fue el creador hace 12 años de esta hermosa misión vivienda, a usted, señor presidente, por continuar con el legado de nuestro comandante, a nuestro gobernador Héctor Rodríguez y a nuestro alcalde, el muchacho que trabaja, que como un solo equipo han trabajado sin descanso para proporcionarnos de la mayor suma felicidad, a pesar del bloqueo criminal al que está sometida nuestra patria. Mi nombre es Francis Borges, soy líder de comunidad, como ya le dije, de la etapa 3 de Ciudad Bicentenario, provengo de la ciudad de Caracas, fui adjudicada acá en este bello urbanismo hace 6 años, junto a mi núcleo familiar, gracias a la misión vivienda Venezuela. Bueno, Francis, y están trabajando con la comunidad, fortaleciendo el poder popular. Así es, señor presidente. En el urbanismo, este urbanismo fue creado en el año 2012, en el marco de la era Bicentenario, al cual se debe su nombre. Correcto. Este urbanismo consta con 14 edificios, 28 torres, organizados en tres etapas, tres consejos comunales, para un total de 1.225 familias, atendidas por tres líderes de comunidad, 26 líderes de calle, que formamos parte del punto y círculo Agustín Aveledo, de la comuna Santa Teresa Centro. En el urbanismo contamos con espacios de recreación distribuidos de la siguiente manera. Una cancha múltiple en la primera etapa, una cancha dúplex en la segunda etapa, una pista de patinaje en la tercera etapa, y recientemente nos fue construida un parque biosaludable y un parque de recreaciones para lo más pequeño. Todo esto garantiza que la comunidad tenga espacios para el sano esparcimiento. También contamos con un consultorio médico, el cual junto a los espacios recreativos fueron reacondicionados recientemente por instrucciones de nuestro ministro de Vivienda. He de resaltar, señor presidente, que en el urbanismo disfrutamos del servicio del gas directo, gracias a un compromiso adquirido y cumplido por nuestro gobernador Héctor Rodríguez. Por lo que todo nuestro urbanismo está conectado al servicio, incluyendo las torres que hoy están siendo entregadas, donde se benefician 12 familias que hacen vida en dicha torre, siete de ellas provenientes de la región de las tejerías, las cuales hemos recibido con mucho cariño y ya forman parte de la gran familia de Ciudad Bicentenario. Otro compromiso de nuestro gobernador en su periodo actual ha sido el mejoramiento del servicio del agua, por lo que en la actualidad se ha construido un pozo de aguas profundas y está en proceso un segundo pozo para complementar. Señor presidente, nuestro urbanismo se reconoce como una sola comunidad, aunque estemos organizados en tres consejos comunales por el volumen poblacional. De total de 1.225 familias que aquí habitamos, hay una población de 1.377 personas, que junto a la juventud, a partir de 15 años, nos preparamos para la realización de la consulta popular Miranda 2023, que se llevará a cabo este domingo 7 de mayo. Es de resaltar que nuestro urbanismo fue considerado para establecer un centro comunitario para la consulta popular, ya que nuestro histórico de participación ha sido considerable en los procesos anteriores. Quiero agradecer profundamente a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador Héctor Rodríguez, y a nuestro alcalde Rainer Pulido, por todo el esfuerzo que han realizado para contribuir al buen vivir de todas y todos quienes habitamos en este urbanismo, para hacer más con menos y mucho con poco. A la vez, quiero hacer mención de los únicos dos requerimientos de prioridad que tenemos. El primero, la construcción de una unidad escolar que atienda a nuestros niños, niñas y adolescentes estudiantes, quienes para poder asistir a clases deben trasladarse a zonas aledañas. Ese es el primer requerimiento. El segundo, la aprobación del servicio Cantebe, que permita el servicio de internet, que junto a la escuela impulsará el proceso de formación de nuestros hijos e hijas, entre otros tantos beneficios que otorga el servicio. Fíjate, de las dos peticiones que tú haces, una yo podría decir que es coyuntural y otra es más estructural. La coyuntural es el servicio de internet y en cuánto tiempo podemos ponerle su servicio aquí, Ministro Márquez. El Ministro Márquez se está comprometiendo a través de mi intermedio y mi palabra de que el lunes ustedes tienen su internet aquí, su servicio. Ese es de las peticiones coyunturales, ¿verdad? Para que revisen su Facebook, para que monten sus videos en Instagram, para dar la batalla en TikTok. Y la otra es más estructural. Y yo encargaría al gobernador, conjuntamente con el gobierno nacional, para que nosotros le metamos el pecho a la construcción de esta unidad educacional que ustedes me piden para los niños, niñas y jóvenes de este urbanismo. Aprobada. Vamos a hacerla. Quedamos a su entera orden. ¡Aquí, aquí, 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 aquí. ¡Correcto! Señor Presidente, cuente con nosotros y nosotras como soldados de esta revolución. Desde esta trinchera seguimos rodillas en tierra para la consolidación de nuestra revolución bolivariana. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gracias a ustedes, Francis. Gracias a ustedes y al poder popular mientras más poder popular más vivir viviendo vamos construyendo. Mientras más poder popular más vivir viviendo vamos construyendo. Más democracia, más libertad, más felicidad, mejor armonía social. Más libres somos, pues. Porque somos dueños de nuestro destino. ¿Ustedes creen que si la derecha algún candidato o candidata de la derecha a vendepatria llegara a la presidencia de la república mantendría el poder popular activo? ¡No! ¿Respetaría el poder popular? ¡No! ¿Ustedes creen que si algún candidato o candidata de la derecha disfrazado con el disfraz de mentiroso, de demagoga que se ponen con sus ofrecimientos mantendría la gran misión vivienda Venezuela? ¡No! ¿Seguiría construyendo viviendas para el pueblo? ¡No! ¡Jamás! Ellos vendrían a destruir el poder popular. Vendrían a destruir a los jefas y a los jefes de comunidad, de calle, de UCHE. Vendrían a destruir esta esperanza poderosa de una revolución hecha por su pueblo desde la base, por el hombre y por la mujer de a pie. Así que, Francis, muchas gracias y estamos pendientes. ¿Ah? Nos vemos por el camino. Y vámonos directo al valle, allá en Margarita. Vámonos a Margarita, Estado de Nueva Esparta. Allá está la gloria deportiva de Venezuela, Cruz Lairep. Gloria del Baloncesto Nacional, alcalde del municipio bolivariano, almirante José María García de Herballe. Allá de Herballe, de Margarita. ¡Adelante! Presidente, nos encontramos en el municipio bolivariano, almirante José María García. Aquí estamos entregando 72 apartamentos a 72 familias. Usted ha hecho el sueño realidad a esta familia. Con estas 72 viviendas, presidente, que han hecho en Nueva Esparta 79.502 viviendas. Por eso que el pueblo del municipio García y Nueva Esparta están contentos por el trabajo que están haciendo de viviendas. Aquí estamos con el vice-ministro y todo el mundo, como puede ver, presidente, contento. Ese sueño usted se lo ha hecho realidad. Por eso le doy la palabra a uno de la familia. Nosotros lo tratamos con cariño porque es un líder de calle y le decimos con aquel cariño el gordito de oro, mi amigo, el gordito de oro que ha sido tu vivienda. ¡Tenga, hermano! Presidente, un saludo del Estado de Nueva Esparta, presidente. Aquí le habla Jessy Ramos con junto a mi familia, mi esposa Sheila, mis hijos Luciano y Christopher haciendo realidad este sueño funcionario público hace 10 años y trabajando para la Gran Misión hace 6 años. Gracias, presidente, por darnos esta vivienda digna para mí y para mi familia. Solo es posible en revolución, presidente. Gracias y a nuestro ministro Islemaro Villarruel por hacerle el sueño realidad a toda la familia del Estado de Nueva Esparta. Bueno, gracias, hermano. Ahora, presidente, le vamos a hacer la entrega de la llave a otra familia que le quiera dar las gracias por este sueño que es una realidad. Tenga la llave, señora, pase adelante, abra. Vea, presidente, aquí está la familia. Como puede ver, como podemos ver, aquí está la familia. que le quiera dar las gracias. Venga. Vale, bueno, gracias, alcalde, señor presidente, muchísimas gracias. Estamos muy contentos por esta vivienda aquí con mi familia, mi esposa, mis hijos. Queremos darle las gracias a usted, al alcalde, al viceministro y a todas las personas que han hecho posible este sueño que hoy más de 72 familias estamos recibiendo esta hermosa casa que cuenta con tres habitaciones, dos baños, lavadero, cocina, un puesto de estacionamiento áreas verdes, parque infantil para los niños y que hoy gracias a su política de inversión social y que tienen que ver con el tema de los créditos habitacionales, hoy nosotros podemos optar en esta vivienda en unas cómodas cuotas. Así que, presidente, desde esta isla hermosa del estado Nueva Esparta y que junto con nuestra familia y todos los que hacen posible este trabajo con el esfuerzo también del ministro Ildemaro Villarruel, nosotros vamos a construir la Venezuela potencia que tanto usted nos ha llamado a construir y el sueño delegado de nuestro comandante Chávez. Bueno, presidente, aquí le estoy entregando, aquí le estamos entregando los títulos de propiedad de la vivienda a la familia. Como puede ver, felicitaciones y solo en revolución hacemos todo esto en programa social. Hasta la victoria siempre venceremos. Venceremos, Cruz Lairé, Margarita, mi saludo. Hemos recorrido el territorio nacional del Táchira en la frontera con Colombia a Sucre ya, a la esquina oriental terrestre de Venezuela. De Sucre, Cumaná hasta la ciudad de Varinas. De Varinas a Margarita. Desde aquí, desde Santa Teresa del Tuy, esta hermosa región ha refrescado el viento, tenemos bastante viento, está llegando como viento de lluvia, ¿verdad? Viento fuerte para refrescar la tarde, para refrescar la llegada de la noche de hoy viernes. De aquí se me van para la casa todito a llegar temprano a su casa. Hoy viernes me llegan temprano a su casa todos y todas y rumbean en su casa con su esposo, con su esposa, con su pareja en su casa. Me hacen el favor y me cumplen esa orden. ¿Ah? No quiero verlos rumbeando por la esquina, por la calle ni la plaza. Los quiero ver metidos en su casa. ¿Ah? Bueno, desde Santa Teresa del Tuy, hoy, recordando 12 años de la fundación maravillosa de la gran misión Vivienda Venezuela, nosotros decimos trabajo en equipo victoria segura. Leales siempre. hasta la victoria siempre. Pa' bravo yo. Música con la orquesta La Diferencia. ¡Viva! ¡Viva! Pa' bravo yo, yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio, estoy bueno de salud. Pa' bravo yo, yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano, y canto con gran virtud. Pa' bravo yo, yo que sé lo que es la rumba, el censero y el tocón. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, ma' bravo yo, yo te lo digo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo sí le canto a cualquiera, conmigo no hay distinción. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, Los sentimientos que tengo, me salen de corazón, pa' bravo yo, pa' bravo yo, pa' bravo yo. Bravo, te relleno aplaudir la forma de herir mi sentimiento, pa' bravo yo, pa' bravo yo. Eso no hay que discutirlo, como a mi ritmo no hay dos, lo juro yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. ¡Liberé! Y acuérdeme que el bravo soy yo. ¡Fuera, fuera, 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 rico! ¡Liberé! Bravo, soy yo. Y así culmina esta actividad presidencial desde el Estado Miranda, recorriendo buena parte del país, en el marco de los 12 años de la gran misión Vivienda Venezuela, una política de Estado que mantiene el proceso revolucionario liderado por el presidente Nicolás Maduro, en esta oportunidad junto a la primera combatiente Cilia Flores. Nosotros vamos a invitarlos a continuar con la programación de Venezolana de Televisión. Por su atención, muy buenas tardes.